Hola, soy Orey y aquí estoy con el Basket All Manager 2024 para arrancar la nueva serie. Ya tocaba con el basket y lo vamos a hacer con el Pau Ortez, el Amber Nice Pau Black Ortez, un hombre completo con el patrocinio. Un equipo que ha sido el más elegido en la encuesta que hicimos. Yo lo tenía relativamente claro porque empezó en Pro-B y eso iba a dar un adiciente mayor, aunque justo cuando estaba haciendo la selección de los equipos no sabía que había descendido este equipo. Estaba buscando esos equipos que más, porque tenían grandes títulos en Francia e Italia y no estaban ahora en sus mejores momentos y este era uno de ellos, pero no sabía que había descendido. Un equipo que ha ganado bastantes títulos. En Europa creo que tenía una copa, una copa Corac creo que tiene. Y bueno, con diferentes títulos de liga y copa, no tiene aquí marcados títulos europeos, pero creo que sí tenía una Corac. Y bueno, sobre todo pues eso, principios de los 90, finales de los 80 y ha hecho un plus, aunque en los 2000 también ha ganado la Liga. La Liga en el 2003-2004, última temporada y una copa en 2006-2007. Así que bueno, vamos a ver si lo llevamos a un top. De los equipos que elegía también se buscaba equipos que hubieran ganado Liga. En este caso, Amortet no la ha ganado en ninguna ocasión. De hecho, en Francia puso Loli Mosse, tiene ese título de la máxima competición europea. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. La categoría principal, pensé que íbamos a tener mejor plantilla, pero estamos en la media más o menos. Orleans es el mejor equipo, pero afortunadamente a nivel económico y de instalaciones sí estamos en el top. Muy importante porque este juego en el tema económico no es muy bueno. Tiene un tema bastante malo y esperemos que esto nos sirva para al menos subsistir. En personal ahora mismo estamos muy mal, pero bueno, tenemos que contratar. No hemos empezado con personal contratado. Ahora veremos. De hecho, ya está manejando porque es un tema muy pesado, otra de esas cosas. O sea, tenía mucho hype de volver a jugar al básquet, volver a jugar al básquet o al manager, pero según me voy metiendo en el juego y viendo esas cosas que tiene a veces, pues me quita un poco esa ilusión. Pero bueno, vamos a afrontarlo con garantías. Vamos a jugar dos competiciones porque jugamos la copa, la copa con estas eliminatorias, que al principio pensé que era una copa fake, pero está mirando y no. En Francia existe esta copa de Francia en este mismo formato que tiene este juego. De hecho, por eso este juego tiene ese formato habitualmente, aunque este año ya han ido cambiando al formato real de copa. Eliminatorias en eliminatorias en fechas dispares a un partido y hasta la final. Así que empezaremos jugando. Esta competición. Ante el Feburs. Elefants. For it Feburs. De la nacional, de la categoría inferior. Así que. Veremos hasta dónde podemos llevar esta competición. Luego si tiene otra copa. Con el formato. Ya. Pues habitual de las copas. En básquet. De la final. 8. Final 8. Esta ahí que me he ido. Aquí. En la Copa de Francia está la Leaders' Cup. Es competición. Pues eso. En final 8. De los 8 mejores que. He quedado en la primera vuelta en la máxima categoría. En la OIT. Click Elite. Y ahí estarán. Me ha sorprendido que aparece aquí. la competición junior. Aunque no es una competición. Por lo que veo que se va a jugar. Ni se podía seleccionar. Pero aquí tenemos a nuestro. Equipo Sub-21. He sorprendido dos cosas sobre ese tema. Que ahora. Que ahora veremos otra. Y no sé si esto hará que pueda haber algún. Progreso. Un progreso mayor. Eh. Bueno. Como digo. El tema económico es muy importante. El juego no. Está muy bien. En ese aspecto. Hay mucho gasto. Y poco ingreso. Y. Habrá que explotar. Empezamos mal. Pero bueno. Esto se. Esto se. Se gasta rapidísimamente. Con la cantidad de gastos que tenemos. Eh. Así que bueno. Habrá que ver. ¿No? 32.000 de gastos administrativos. Los salarios. Pues. Que habrá que ver. ¿No? Que son. 143.000. De gastos. Mensuales. Creo. Y no vamos a sacar. Ni mucho menos esta cantidad. Que el año pasado. Si podíamos ser capaces. En el final. Eh. Si jugamos bastantes partidos. Pero yo creo que este año. Eso ha cambiado. Todavía tenemos un buen pañón. Pares de Spock de Pau. De 7.707 espectadores. Que nos va a permitir. Yo creo que tenemos. Los ingresos. Explotando bien. El tema de. Los precios. Y bueno. Pues. Tenemos que. Hacerle rendimiento. Al tema del catering. Y el merchandising. Que hombre. A ver. El catering. Claramente. Si. Debería estar asociado. A los partidos de casa. Pero yo es que creo. Que el merchandising. Esto debería ser. Regreso semanal. Hubiera tiendas. ¿No? Que pudieras tener tiendas. ¿No? No solo las tiendas. Del pabellón. Si entiendas. Fuera. Y en base a eso. Pues pudieras. Voy a extender. Eh. Eh. Esto lo deja todo en amateur. Estaba. Ocultor profesional. Y mascota profesional. Creo. Lo voy a dejar así. Si no. Si no lo quito. Si veo que. Que hay más gastos. Hasta lo mejor. Lo quito. Que hay que. Minimizar. Gastos. El tema en personal. Lo voy a ir con un asistente. Que tengo que ver. Si vamos a. A fulminar. Y bueno. Tenemos un más once. En entrenamiento. Porque. Me he puesto. El manager. Mentor. Esto nos da un. Plus en formación. Y entrenamiento. Que lo que busco. Es mayor progreso. De los jugadores. Tenemos menos. En tácticas. Ofensivas. Defensivas. Y alguna cosa. Como gestión de. Árbitro. De más. Que. Que puede. Que puede servir. Pero bueno. Esperemos que con esto. El tema de entrenamientos. Pues nos debía. Tenemos un. Eh. Tema de. Personal. Eh. Lo he estado. Ojeando. Contratando por fuera. Porque es pesadísimo. Estos son las cosas. Que el juego no tiene bien. El filtro. Es muy. Vago. Es solo. Por puesto. Y luego. Pues. Si ordenas. Pues te vas aquí. Eh. Miras. A ver que tiene. Eh. Y vuelves. Pues. Lo pierdes. El filtro. Esta ordenación. Entonces. Me he tirado. Bastante tiempo. Buscando. A quien. Podíamos. Contratar. Y bueno. Esto es lo que hemos buscado. Para que los aeros. No se dispararan. Son todos. Dos estrellas. No. No podía más. Y bueno. Focalizando un poquito. Pues eso. Entrenamiento. Dos asistentes. Uno de entrenamiento. Defensivo. Bastante decente. Maximim. Cesbron. Eh. Otro. Que es. Lituano. Linartas. Que tiene. Trenanidades. Datecas subversivas. Y luego. Pues eso. Un fisio. En este caso. Una fisio. Una fisioterapia. O sea. Un poco. Pues eso. Lo que podría ser. Con dos estrellas. Más decente. Para su posición. Ocupador físico. Que también puede ser. Visio. Bueno. Pues unos ojeadores. Un poquito decentes. Que vamos a. A ver si me tengo unos tres. Están. Con. Muy ajustados. Los salarios. Es posible que nos rechacen todo. Y tengamos que subir. Pero bueno. Esperemos. No sacar mucho. Porque ya digo. Que el tema económico. Tenemos que vigilar bien. Y tenemos tres jugadores. Bastante caros. Que por ejemplo. Este hay. A priori. Está muy a la altura. De ellos. En. A priori. Estimación de nivel. Y está muy por debajo. En salario. Así que. Vamos a ver. Lo que nos pueden dar. Estos tres jugadores. Si no. Si no. Queremos. Quitarnos. Encima. En ese aspecto. Bueno. Contamos con esta plantilla. Voy a ver. Las reglas. De la Probe. Eh. Un jugador. De Estados Unidos. Máximo. Y tres. De no. Estados Unidos. Y que no sean franceses. O sea. Podemos tener cuatro. Pero solo un. Americano. Esto. Esto. Bastante. Restringido. Normalmente se permiten americanos. Tenemos dos americanos. Estos. No sé si estos. Tendrán alguno. Doble nacionalidad. Este es nigeriano. Vale. Este ocuparía. No la. O sea. Sería la plaza de americano. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eh. A ver. Que era. Justo. No. Nos sobra uno. A nosotros que haya alguno. Que tenga doble nacionalidad. No sé si me lo está desolviendo. Creo que este ya lo había visto. Este es americano también. Pues tengo dudas. Uf. Porque ya son dos americanos. Claro. Tendríamos dos americanos. Que no podrían jugar. Este a lo mejor hay que. A ver. Es que claro. Que. 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 Estos. Este. Ocupa de americano. Y este no. Entonces. Claro. El problema es que. Este sería un juego a jugar. Y este también. No sé. Lo mismo. Esperaría que empiece la temporada. Uf. Pero ya un problemilla. Bueno. Tenemos a. Kendall Anthony. Que va a ser. Claramente. El base del equipo. Varios juegos. Que pueden jugar en esa posición de base. Tenemos Colta también. Y. Bastante. Escolta. Entonces. Colta. Alero. 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 Hay que seguir Puerto Rico. Alero. Talpez. Debería ir. Alero. 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 Angus. Alero. 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 Podríamos ver si contamos con él. Esa posición más flojita. Bueno, como no se nos ha desordenado esto una vez más. Bueno, no se nos ha desordenado, quizá aquí es que hace cosas raras. Se mete primero el filial y luego al volver, pues se lo ordena por lo que estaba. Y luego está el equipo filial, que no sé lo que es. Aunque no hay nada. Y aquí veo nada. Si tenemos el equipo filial. Y este equipo. Es el PowerTest 2, ¿no? No se denominaría. Y ya está. Claro, pero ¿dónde compite? Compite en... No compite, ¿no? No hay jugadores. No tiene calendario. Ese es el tema que he visto y no sé muy bien, no sé muy bien qué... Qué es. Bueno, esto es un equipo de sub-21 de ese equipo. O sea, que es como otro equipo independiente. Porque el sub-21, pues es el sub-21. No, este es el sub-21 del segundo equipo. Estamos con él. Pero este sería el sub-21 de este. Pues no sé. No sé muy bien... Este equipo se juega en la supuesta liga esta. Que luego yo creo que no se desarrolla. Pero este no tiene... No hay competición. Bueno. Esa es otra cosa que han visto. Por eso. Que los jugadores jóvenes... Los pueden marcar disponibles para el sub-21 y para el final. Pues estamos en las mismas. Bueno, como aún no tenemos objeadores, vamos a ir tirando para delante. Bueno, un poco el tema de las finanzas, ¿no? Salarios de jugadores 108.000, de personas 3.200. Y bueno, nos piden ganar la competición. Obviamente, mejorar. No vamos a mejorar. Vamos a ir avanzando. A ver si nos responden... Pues eso. Los miembros del personal. Bueno, acaba de firmar... SinceBone. Donde ya tenemos... Un asistente. Que bueno, pues se ha focalizado un poquito en ese entrenamiento. No sé si se ve aquí la ofensiva. Defensiva no. Bueno. Al final, pues eso. Para el entrenador no nos aplica aquí pluses. Pero bueno, buena noticia que haya firmado. Porque parece que no va a haber que buscar mucha más. Aceptado también hombre. Y así, es decir, vamos. Personal decente. Esto no me ha gustado. Lo hemos dejado. Bueno, aquí ponemos todas o ninguna. Bueno, aquí ponemos todas o ninguna. Pero no es una opción que yo pueda contratar a un jefe de formación. Que no sé dónde estaría. Me ha sorprendido también bastante. Bueno. Personal, por tanto, tenemos dos objeadores. Así que vamos un poco. Tema de la contratación. Bueno, aquí tenemos promesas que no son tan, tan promesas. Voy a ir aquí a buscar agentes libres. A ver. Tema de la contratación. Ninguno. Finalizado. Tengo dos jugadores franceses por el tema del cupo. Tema claramente del cupo, ¿no? Tema de la contratación. Aquí es el plus de los geos este. Que al final tienes aquí una retayla de jugadores. Que es exagerado. Pero bueno, tenemos que ir viendo. Esto también se puede hacer un poco pesado el ir viendo un poquito a ver qué enojeamos. Pero bueno, yo creo que lo iremos haciendo. Luego tenemos que ir viendo ya. Aquí ya nos meten un. Lo meten en el alero. Lo meten incluso otro alero. Dándonos a. Va. Y no sé si habrá problemas con esto. Y este queda muy flojito. Pero bueno. Todo habrá que irlo viendo. Hasta el día 8 de agosto. Nos queda un mes para que dicen los entrenamientos. Vamos a ese plus. A ese hay que quitarlo. Yo creo que al linartas nos está quitando un menos 1%. Ah, el linartas es el lituano. Bueno, el lituano. Nos está quitando linartas un 1%. ¿Por qué? Ah, porque es muy flojito. Bueno, nos da el plus de tácticas ofensivas. Tiene entrenamiento flojito. Bueno, la que está contratada ahí lo dejamos. Y este otro no da ni más ni menos. Bueno, este podría incluso también. Dar plus y un menos. Pero no. A ver si ya llegan los de los otros. Bueno, pues vamos a ir ojeando jugadores. Voy a ver si encuentro algunos que sean estos. Y ya llegamos viendo. A ver si hacemos algún cambio en plantilla. No sé. Tengo que estudiar bien un poco esto. Vamos a ver cómo estamos. Quiero ver algunas cosas. Para tener una pequeña idea. El pase. El rebote. El tira interior. Tira a ver. Tira a ver. Tira a ver. Tira a ver bien. Bueno, tenemos. Creo que hay un buen perímetro. Tiro de dos puntos los antecedentes. Algo flojitos en penetración. Tiro interior. Tampoco está muy allá. Ahora tenemos que ser un equipo que tire de fuera. No defendemos mal dentro. Fuera. Bueno. Son malas defensas. Rebote. Bueno. Está muy allá. Defensivo. A ver si no tiene más opciones. Esto es el bote. Está mal traducido. Bote y pase tampoco anda muy allá. Pero bueno. Más o menos tenemos. Tenemos planteado. Tenemos que ver bien qué jugador queremos para la posición. Lo que pasa es que estoy muy pendiente de esto. Esto nos puede condicionar mucho. Que si no podemos alinear a Travis, Mooning y a Anthony a la vez. O quizá a lo mejor sea Mooning pero luego tendríamos que quitar a... Pues... A otro de estos. Habría que ver. Porque este también es clave. Esto por el pivot también. Sería... A lo mejor... Oguín el que quedara... Sin jugar. Desde luego no se puede quedar. Habría que venderlo como fuera. Para evitar problemas con los... Con los cupos. Así que bueno. Queda trabajo aquí. Queda trabajo en el tema del ojeo. Y vamos a ir poquito a poco. Y a ver si... Si podemos apuntar a... También... Buscar... Una opción también podría ser buscar... Cesiones... De los equipos top de... De la liga... De la liga... Francesa. No se las plantillas de la gente... O vaya plantillas. Tienen plantillas... Tremendas. A ver si podemos sacar aquí... Alguna cesión... De algún chaval de estos. Yo creo que sería... Por lo primero que tendríamos que hacer. Vamos a ir ojeando. Que... Obviamente... Lo que nos interesa... Pues es... También tener... Nuestros jugadores. Bueno... Vamos aquí a estos... Realmente franceses... Para... Que puedan... Exportar al cupo. O sea que no nos afecte al cupo... Mejor dicho. A ver si veo aquí el Mónaco... No tiene una plantilla tan... Amplia... Pero bueno... Tiene también algún jugador joven... Que quizá... Necesite minutos. Porque ya... Ocobo es un jugador... Bastante top. Bueno... Podemos ver algo más. Propio limón. Y bueno... Pues nada... Llegamos un poquito... Un poquito en esa línea. Así que nada... Vamos a dejar aquí... Y vamos avanzando... Hasta empieza el entrenamiento... Primer partido... Que tengamos... De... Amistoso... Todos en casa... Para ir... Un poquito tema de... De... De entradas... Y cerraremos... Fuera... Para empezar... Con el Fos... Provence... Básquet... En la primera jornada... Así que... Vamos allá... A ver cómo empezamos... Hasta luego...